Creemos que la municipalidad ha dado y ha hecho lo posible. Siempre hemos estado prestos para aportar, para ayudar, para coordinar, hacer que los espacios públicos estén de lo mejor. Hoy por hoy, como ustedes verán, todavía las condiciones que tiene este espacio no son los saludables y los adecuados. Pero tenemos ya todos estudios absolutamente hechos. Aspiramos primero Dios, después con la municipalidad, los señores concejales. Para el año que viene este espacio estará totalmente renovado, para bien de todos ustedes, en especial para los señores deportistas, también para las escaramuzas, un espacio infantil y todo lo que amerita tenerlo aquí en el Centro Cantonal de Giroga. Así mismo estoy seguro, ya para diciembre, la cubierta que ya se tiene de presupuesto, que ya está en compras públicas, esperamos que se empiece a ejecutar a fines de noviembre, que diciembre estará arrancando esta obra, que igual, es decir, la responsabilidad del municipio es apoyar, aportar que hayan espacios públicos, que es para el bien de ustedes. Gracias. 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 Gracias.